Los platelmintos son unos animales simples y curiosos de los que voy a hablar en este vídeo y lo primero será decir dónde se encuentran estos gusanos. Viven libremente en medios terrestres húmedos o sumergidos directamente en agua, tanto dulce como salada. Aunque los más característicos de este grupo viven de forma parasitaria dentro de un huésped, desarrollando ganchos y ventosas para poder llegar a éste. Los platelmintos son característicos por ser los primeros carnívoros en presentar triblastia, tres capas de tejido que se desarrollan en su crecimiento embrionario, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, formando una cavidad interna llamada mesénquima, donde se desarrollan los órganos internos en directo contacto con los tejidos. A los organismos con esta disposición se les denomina celomados. Los órganos que forman a éstos son muchos, principalmente un tubo digestivo que ocupa la mayor parte de la mesénquima, a la que se introducirá comida por la faringe, un tubo conectado al tubo digestivo que sale por un orificio de la parte inferior llamado boca. Cuando ha introducido la comida en el tubo digestivo, éste funciona de cavidad digestiva y distribuye, tras una digestión intracelular, gracias a un sistema de ramificaciones intestinales, los nutrientes por todo el cuerpo, sin necesidad de aparato circulatorio. Tras la digestión, produce sustancias de desecho que al no presentarano expulsa gracias a un sistema de protonefridios, los cuales empujan los desechos porcilios hasta los poros, conectados directamente al exterior. Alrededor del tubo digestivo, presentan por todo el cuerpo el sistema nervioso, con especiales agrupaciones de células nerviosas en la cabeza, formando ganglios cerebrales y manchas oculares. Enrollándose con el sistema nervioso, se encuentran en esta anirma la hermafrodita, ambos aparatos reproductores. Los ovarios están en los laterales cercanos a la cabeza, y los testículos, presentes en varios pequeños sacos a lo largo de todo el cuerpo, ambos terminando en un poro genital por donde expulsa los gametos masculinos, a través del pene, introduciéndose esprematozoides en ambos platermintos mediante la cópula. También tienen reproducción asesual por regeneración, pudiendo volver a crear de cada parte cortada las partes faltantes. No poseen sistema circulatorio, esquelético ni respiratorio, por lo que realizan la circulación como ya he explicado. El desplazamiento lo realizan gracias a una gran musculatura ventral, que usan para rectar o para ondular su cuerpo y nadar en medios acuáticos, ayudándose a veces de una epidermis ciliada. Y para la respiración utilizan la piel, captando el oxígeno del medio por difusión, y expulsando el CO2 del mismo modo. Existen las siguientes subclases dentro del filo de los platermintos, de los que diré sus especializaciones. Los platermintos turbelarios, cuya principal representante es la planaria, presentan un cuerpo lleno de tonos de negros, marrones y grises. Estos viven en medios terrestres y en acuáticos llegando a medir 60 centímetros. Se alimentan de carroña y larvas de insectos que ingieren y excretan por la boca. Los platermintos monogéneos son principalmente acuáticos y parásitos de peces, ya que necesitan de estos para completar su desarrollo hasta la edad adulta. No tienen epidermis ciliada, sino una capa protectora llamada tegumento. Un ejemplo muy característico de este grupo es el dipluzum paradoxum. Los trematodos también son parásitos. Estos presentan un cuerpo con forma de hoja sin poseer ningún gancho, por lo que en su ciclo se transportan por otros medios, a los huéspedes, pasando por dos o tres en un mismo ciclo. Los trematodos más importantes son las duelas, las cuales causan equistosomiasis, infecciones causadas por las crías que nos introducen cuando nos infectan, y que afectan a nuestros pies y hepatopáncreas principalmente. La clase Cestoda es la más conocida y la más parecida a una larga cinta. En esta subclase son todos endoparásitos. Con un cuerpo recubierto de tegumento, se pueden introducir en el intestino de un huésped y alimentarse de lo que éste coma, ya que no poseen aparato digestivo. Al llegar a la edad adulta, dentro de un huésped pueden autofecundarse, ya que están divididos en proglodites, los cuales tienen un complejo aparato reproductor. El organismo más representativo de este grupo es la tenia, la cual se introduce en nuestro intestino y nos infecta cuando comemos carne en mal estado, que contiene huevos de lombrices. Cuando el huevo se ha abierto en nuestro intestino con ayuda de los jugos gástricos, éste nos infecta con teniasis, enganchándose a nuestro intestino con ganchos que llegan al torrente sanguíneo y nos provocan quistes en aquellos órganos donde se deposite la sangre. Y eso es todo sobre los platelmintos. Gracias por su atención.